En principio, saludar a su medio de comunicación, a UNITEL, por la cobertura que se está dando a la unidad educativa. Sí, evidentemente, ha habido un cambio de horario interno dentro de la unidad educativa, en coordinación con la Junta Escolar, con los actores de los padres de familia, de la dirección y toda la comunidad educativa. Justamente por la humedad que presenta en nuestro departamento, por lo tanto, de la quema, todo eso. Entonces, es por esa razón que prácticamente se ha visto el horario de ingreso, 8 de la mañana y salir 12 y media del mediodía. Y también hemos visto la cuestión de que los estudiantes prácticamente están pasando por difícil situación en cuanto a la respiración, por el humo que prácticamente está por la mala contaminación del medio ambiente. Y por otro lado, también hemos visto prudente esto de que prácticamente, de qué manera estamos previendo, digamos, que los estudiantes no puedan venir en algunos casos a la unidad educativa cuando se presenten del caso de salud. Hemos visto lo conveniente que si los estudiantes presentan, digamos, con algún percance de salud, prácticamente que no puedan venir en algunos casos con coordinación con los papás, ¿no? O sea, justamente con nuestros papás, justamente para precautelar la salud de nuestros niños de la unidad educativa. ¿Qué medidas de seguridad tal vez están teniendo en esta unidad educativa? Prácticamente ha habido, desde el municipio, ha habido, digamos, una alerta en la cual ha sugerido a la dirección departamental a la que puedan suspender las labores escolares, pero tenemos desde la dirección departamental el instructivo de que prácticamente se pueda pasar, pero con medidas de seguridad que es prácticamente por el momento usar el barbijo. Los niños tienen que usar el barbijo desde la dirección de la unidad educativa, se ha instruido también a los papás que puedan mandar con barbijos al estudio para que prácticamente puedan cubrirse, ¿no? Y no estar...